Mi nombre es Brian Colón Carlerón, represento la Universidad de Puerto Rico en Bayamón en el evento de 3000 con obstáculos. Para mí es un privilegio representar a mi universidad, porque me han permitido desarrollarme como profesional en educación física adaptada y como atleta. Y le agradezco sobre todo a mi coach Steven Rosario que ha confiado en mí plenamente, disciplina, me ha dado confianza y de todo para poder desarrollarme como un atleta en la Justa Atleta de este año. Gracias.